Bueno, muy bien mis chicos, bienvenidos a nuestra clase de formación ciudadana. El día de hoy vamos a hablar sobre el valor de la solidaridad. Esto está en la página doscientos diez de su libro. Voy a comenzar aquí, vamos a leer esta pequeña información, esta pequeña anécdota que nos están contando. Voy a comenzar con Ángela, el primer punto que van encontrando se van quedando. Ustedes ya saben. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad va a ser apoyar, cooperar, y estar para otras personas en situaciones difíciles, ¿Verdad? Si se dieron cuenta, el texto nos hablaba, o más como que esta anécdota, esta historia, ¿Verdad? Sobre que un grupo de personas, unas personas fueron a un restaurante chino, ¿Sí? Y dice que la comida estaba muy rica, todo se miraba muy, muy, muy rico, pero ustedes saben que normalmente en algunos restaurantes para comer, dan unos palillos, ¿Verdad? Dan unos palillos, no es como que nuestro tenedor ahí podemos comer y la cuchara, no, dan unos palillos. A esta persona tenía mucha, mucha hambre, pero aparte se veía muy fatigado y muy demacrado. En otras palabras, estaba preocupado. ¿Por qué? Porque no podía comer con palillos, porque eran muy largos, dice. Y por más que venía y él estiraba y estiraba su brazo, nunca pudo agarrar nada y comer, ¿Verdad? Resulta que vio otra persona que ahí también había un gran balquete, ¿Verdad? Hay muchos invitados. Sin embargo, todos los invitados que estaban ahí, lucían un semblante alegre, respiraban, mientras el otro estaba preocupado que no podía comer, ¿Verdad? Estaba fatigado, estaba demacrado. Entonces, resulta que en este otro lugar se ayudaban entre ellos mismos, ¿Sí? Aún así esa persona no podía comer en palillos, vinían otros y le ayudaban, ¿Verdad? Eso es la solidaridad, escuchar. Ustedes han escuchado que algunas personas dicen, yo no necesito la ayuda de nadie, más lo dicen cuando están enojados, ¿Verdad? O yo no necesito de nadie. Bueno, ¿Ustedes creen que esa frase es real o que es cierto? No necesitamos de nadie. ¿Por cierto? Sí. Digo, no. No ¿Por qué? Alguna vez todos vamos a necesitar ayuda de alguien. Exacto. Miren ustedes que a veces, como que cuando estamos enojados, ¿Verdad? Como que nos las queremos de llevar de que todos sabemos de que todos podemos solitos y de que nunca, 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 nunca en la vida vamos a necesitar de alguien. Una vez hubo algo que me quedó muy claro, que dijeron, bueno, a menos a mí, mi abuela me lo comentó, y dijo que en algún momento nosotros vamos a necesitar la ayuda hasta de una piedra, ustedes. Entonces, ni por más enojados que estemos, ni porque creamos que sabemos todo, digamos que nunca vamos a necesitar nadie, porque hasta de una piedra vamos a poder necesitar. Por ejemplo, a veces yo necesito buscar una piedra, para los que tienen carro, ¿Verdad? Para sus papitas, para colocarles debajo de la llanta, ¿Verdad? Estamos necesitando de una piedra, ¿Sí? Yo voy a necesitar alguna piedra para ponerle soporte a alguien, ustedes. Si necesitamos la ayuda de una piedra, ahora imagínense la ayuda de las personas. Siempre las vamos a estar necesitando, ¿Verdad? Y aparte, no solo es para que nos ayuden, no solo es para que estén para nosotros. No, sino que nosotros también tenemos que estar para las personas, también tenemos que ser solidarios, ¿Verdad? Si algún compañerito no entiende el tema, y yo sí comprendí, pues yo vengo, soy muy solidaria, y les voy a explicar. Mucho ojo, porque estoy diciendo explicar, no darle copia de la tarea, no decirle, ah, sí, mira, te lo hago yo. No, ser solidarios explicando, ser solidarios ayudando en decirle, ah, mira, aquí te confundiste. No ser solidarios en yo te hago la tarea, botené mi libro y copiáme. Eso no es solidaridad, eso es hacer trampa, ¿Verdad? Ahí sean honestos. Eso es hacer chivito. Bueno, pues, resulta que nosotros como guatemaltecos, al menos la mayoría, ¿Verdad? Eh, hemos sido muy solidarios en ciertos aspectos. Normalmente yo me he dado cuenta que en el colegio hay muchos que son muy solidarios, por ejemplo, ¿Verdad? Que miran a la Miss, que viene con un montón de libros, y aparte trae su compu, su cuaderno, y vienen en unos compañeros y dicen, Miss, le ayudo. Eso es ser solidarios, ¿Sí? O de que, por ejemplo, ¿Verdad? Aparte de que son solidarios, son respetuosos. Eso es solidaridad, ¿Verdad? De que venga alguien que necesita ayuda, y ustedes están ahí sin que alguien se los pida. Eso es solidaridad. Por ejemplo, en casita, ¿Verdad? Si yo miro que mi mamá ya no puede con el baño de ropa ahí, queriendo subir la grada para ir a atender, vengo yo y a veces digo, mami, te ayudo, ¿Verdad? O miro que mi mamá está atendiendo, o que está haciendo la comida, mami, te ayudo a lavar los tres. Eso es ser solidario, apoyar, cooperar, ¿Sí? ¿Comprendieron lo que es solidaridad? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, excelente. Vamos a ver aquí. Y Miss. ¿Qué van a hacer? En la página 211, se dan cuenta que tienen una página de actividades, ¿Sí? Bueno, por favor, me anotan la fecha del día de hoy, que hoy es 26, del 4, del 5, del 5, del 5, del 5. Quien se esté quejando, pues ya les dije, ¿Verdad? No la trabaje y al final no me afecta a mí. Vamos aquí con la actividad número 1. Ayúdame a leer, Ricardo. Bueno, a ver, si se dan cuenta en la actividad número 1 o en la historia que leímos anteriormente, nos habla de dos aldeas. Una aldea donde todos eran muy solidarios y se ayudaban a darles de comer, ¿Verdad? Y otra aldea donde no, donde no, o sea, podían verlos sufrir con los palillos, pero no le ayudaban, ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí tienen dos cuadritos. En uno me van a dibujar la primera aldea, ustedes deciden cuál, donde una es muy solidaria y la otra donde no ayudaban en nada, ¿Sí? Entonces me van a dibujar dos ejemplos, ¿Verdad? De cómo se imaginan ustedes, pueden dibujar la aldea, pueden dibujar a las personas ayudándose entre ellos mismos, en el otro pueden dibujar a personas que no se ayudan, ¿Verdad? Ustedes deciden cómo. Pero la cosa es que en la historia mencionaban dos aldeas, una donde eran solidarios y en la otra donde no lo eran. ¿Comprendieron la actividad uno, los de Zoom? De Mínis. Ah, bueno, ¿Y los de aquí? De Mínis. Excelente. Bueno, vamos trabajando en la actividad uno, por favor, de último, la pinta, ¿Sí? Avanzamos rápido. Mínis, esto nos va a tomar un poquito de tiempo, pero le juro que lo vamos a hacer rápido. Sí, sí, vamos trabajando. Bueno, número dos. Aquí la siguiente dice, ayúdame por favor, Jackie, a leer lo que dice la actividad dos. En Guatemala han ocurrido fenómenos naturales que perjudicaron a muchos habitantes. Escribe cuál ha sido la forma en que los guatemaltecos ha mostrado solidaridad con los afectados. Muchas gracias. Vean, pues, paga atención, después les, les, les termino de revisar la del libro. Vean, aquí en Guatemala, como ustedes saben, han pasado muchos fenómenos naturales, muchos desastres naturales, por ejemplo, inundaciones, deslaves, ahorita voy, ¿Qué es un deslave? Es donde se caen las casitas, ¿Verdad? Terremotos, tormentas, excelente, ¿Verdad? Inundaciones, ¿Sí? Bueno, ustedes ya han enterado de que habían, eh, ha habido aldeas, por ejemplo, no sé si ustedes vieron de que en cierto momento un volcán hizo erupción. Todas las personas que vivían cerca de ese volcán tuvieron que irse de ahí, ¿Verdad? Porque si no la lava les iba a caer. Bueno, también un deslave, ¿Sí? Obviamente todas las casitas se cayeron, las personas que se quedaban sin casa, ¿Qué hacían? ¿Qué hacían algunos guatemaltecos para mostrar su solidaridad? ¿Cómo ayudaban? Ayudándonos, ayudándonos, ayudándonos a las demás personas con comida. Sí. Ah, con niños. Excelente, muy bien, Jacob. Querían comida, donaciones, escuché respuestas aquí en Zoom y ahí, ¿Verdad? Excelente, chicos. Muy bien, excelente, ¿Verdad? De que ayudaban con ropa, de que ayudaban con comida, con dinero, exacto. Vamos contestando a la actividad número dos. De hecho. Miren ustedes, aquí en la actividad tres está lo que les estaba contando sin haber leído lo que decía. Existe un refrán popular que dice, hasta de las piedras necesita uno. ¿Qué significa? Sin darme cuenta y hasta les dije qué significaba cuando les estaba explicando el tema, ¿Verdad? Entonces, ya les regalé la respuesta. No, no. Ok. No, no me recuerdo, será bien. Ya les regalé yo la respuesta. Y en la actividad cuatro, me van a escribir ustedes los beneficios que podemos obtener de ser solidarios. De que nos aprecien más, de que nos ayuden más, ¿Verdad? De que estén para nosotros, de que no les cueste ayudarnos cuando nosotros necesitamos. Hay muchos beneficios. Ustedes anótenlos. ¿Verdad? ¡Verdad!